Último segmento de moda, nos vestimos de fiesta. Recordándoles la proximidad de su gran sorteo por órdenes de compra en el mes de diciembre, Sol y Luna abre este segmento de fiesta mostrándole este vestido corto estilo Marilyn de raso lastizado en tonalidad rojo brillante totalmente trabajado en tablas. Los accesorios de moda, aros y anillo exhiben piedras aurora boreal multicolores. En los pies, sandalias altas de doble plataforma que está producida y tiras de cuero muy vivaces destacando la capellada. El diseño largo que les mostramos combina texturas, encaje lastizado para el bustier, además de seda dorada para la falda y gasa sublimada en tonalidades rojo, negro y oro para la sobrefalda, en la que se destacan volados distribuidos en cascada que se inician en el escote y finalizan en el ruedo. Los accesorios de moda, anillos, aros y brazalete le imprimen un touch de distinción por la nobleza de sus materiales. En los pies, sandalias doradas con profusión de tiras. Vemos nuevamente a Valeria Karam luciendo un vestido que exhibe un estampado muy impresionista en una paleta de tonalidades negro, plata y fucsia que me exhibe de muchos comentarios. El bustier es de encaje lastizado con forra contratono y la falda es de seda importada. Los aros en composé bien vintage y el anillo muy moderno. En los pies, estiletos boca de pez de doble plataforma forrados en encaje negro. En la pasada final se visualiza un vestido largo de gasa sublimada en tonalidades muy alegres que incluyen una variedad de verdes, ocre y amarillo. Se destaca el bustier de encaje lastizado de un solo hombro con ramillete de flores. Los accesorios de moda, aros, brazalete y anillo tienen como común denominador el dorado que también se repite en los pies en estas sandalias con plataforma, glitter dorado y moño en la capellada.